Habitantes de la localidad Raudales Malpaso denuncian el nuevo intento de extracción de material petrio del río Chintul, ubicado a 15 minutos del municipio de Mezcalapa. En 2017, la organización OPEZ MLN MST se solidarizó con el ejido del mismo nombre para exigirle a la empresa Techiza dejar de extraer grava y arena porque afectaba el suministro de agua, así como la flora y fauna río abajo. Dos años después, en 2019, de nuevo los ejidatarios acusaron que los depósitos de materiales del río Chintul estaban siendo saqueados de manera ilegal por parte de empresas que comercializaban el material para la construcción de una carretera estatal en la zona. Entonces, los habitantes presentaron denuncias ante la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Las autoridades respaldaron a la ciudadanía y se firmó una minuta de acuerdo en la que se estableció que no se autorizaría el permiso alguno de extracción de material en la cuenca del río Chintul, tanto para empresas constructoras como particulares. En el presente, vuelve a presentarse la problemática, aseguran que bajo el consentimiento del ayuntamiento que encabeza José Tilo Alcudia Hernández, por lo que de nuevo piden la intervención de las autoridades medioambientales. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.